Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros. Hago uso de esta tribuna para presentar ante esta soberanía el dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, la proposición de punto de acuerdo relativo a la actividad apícola de nuestro país, presentada por nuestro compañero el senador Miguel Romo Medina, al tenor de las siguientes consideraciones. La apicultura en México tiene una gran importancia socioeconómica y ecológica, ya que es considerada como una de las principales actividades pecuarias generadas de divisas, dado que exportamos el 68% de la miel producida en nuestro país. La miel de origen mexicano es una de las mieles de mejor calidad en el mundo, ya que cumple con los más altos estándares de calidad en materia de sanidad e inocuidad. En el ranking mundial de los principales países productores de miel, México se posiciona en el octavo sitio con una producción que alcanza los 58.600 millones de toneladas de miel, siendo los principales productores, en primer lugar, China, con una producción de 446.000 millones de toneladas, en segundo lugar, Turquía, con 88.000 millones, y en tercer lugar, Argentina, con 75.000 millones de toneladas. La producción nacional se vende en los mercados de Alemania, país al que se destinan cerca del 60% del valor de las exportaciones, seguido de Reino Unido, Estados Unidos, Bélgica, Arabia Saudita, entre otros. En el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, la miel mexicana, junto con otros productos agropecuarios, tienen un trato favorable con un arancel preferencial, siendo que ningún otro país en el mundo paga un arancel tan bajo como el que paga México. Ahora bien, en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, para el sector apícola, representa una oportunidad de expansión del mercado. Esto viable para la miel mexicana, aprovechando la cercanía geográfica y las ventanas comparativas entre estos países, principalmente con los Estados Unidos. Debido a la gran demanda de miel natural que se presentó en Alemania durante los últimos años, la mayoría de los productores mexicanos de miel concentraron sus actividades en el mercado alemán, dado que representa una muy buena oportunidad de mercado. Sin embargo, la demanda de miel en dicho país no ha aumentado en la misma proporción que se incrementa la producción nacional en nuestro país. Por ello, cobra importancia aprovechar los tratados comerciales para incrementar los niveles de exportación en la coyuntura actual de negociación con nuestros vecinos de América del Norte y otras latitudes. En 2015, los apicultores de nuestro país lograron un récord de exportación de miel con un volumen de 42 toneladas y un valor de 156 mil millones de dólares. En el país existen 2 millones de colmenas a cargo de 42 mil apicultores que en promedio producen 56 mil toneladas con un valor en 1.900 millones de pesos anuales. La producción promedio en los últimos 5 años es de 58 mil toneladas anuales y se concentra en las regiones del centro y sureste de nuestro país, zonas con condiciones para el establecimiento de colmenares. No obstante, existen en el noroeste y noroeste de México zonas susceptibles de ser explotadas por su humedad. Figuran entre los principales estados productores los estados de Yucatán con 11 mil toneladas, Campeche con 8 mil, Chiapas con 5 mil, Jalisco y Veracruz con 5 mil y 4 mil toneladas respectivamente. Además de su importancia económica, la apicultura es una actividad de gran impacto social, ya que es principalmente una actividad familiar generando empleos, ingresos y valor agregado a los más de 42 mil productores dedicados a la producción de miel de abeja principalmente en el sureste de nuestro país. Aunado al anterior, las abejas juegan un papel vital en el mantenimiento de los ecosistemas. La importancia en el sector agrícola deriva en que dichos insectos son los polinizadores más importantes de frutos, vegetales, flores y cultivos de relevancia alimentaria y comercial. En los últimos años, el sector apícola de nuestro país está siendo amenazado por la destrucción de su hábitat, por lo que es sumamente importante procurar su cuidado y preservación. Reconocemos los esfuerzos del gobierno federal para incentivar, fomentar y promover la actividad apícola de nuestro país, así como su labor para posicionar este producto en los mercados internacionales. Ya estoy por concluir. Primero, yo les propongo que la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Ural, Pesca y Alimentación a que en virtud de sus atribuciones envíe a esta soberanía un informe por menorizado sobre la licitación que presenta actualmente el sector apícola nacional y sus perspectivas a corto o largo plazo, además de las medidas llevadas a cabo para incrementar su producción. Segundo, el Senado de la República exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a que envíe un informe a esta soberanía sobre las condiciones llevadas a cabo por esa dependencia para preservar el sector apícola de nuestro país. Por su consideración y su voto, muchas gracias compañeras y compañeros.